¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal nuevamente. Acá estamos con una nueva reacción y esta reacción va a ser un tanto especial. ¿Por qué? Desde que tengo el canal nunca había recibido tanto comentario y tanta solicitud de reacción a una canción. En este caso a Diana Navarro y su canción El Perdón. Bueno, resulta que yo subí un video de ella, de esta niña cantando la canción Cuplerías. Que también ahí los amigos me dijeron en los comentarios que era una mezcla entre coplas y bulería. Que son palos de flamenco y un montón de información que me ha servido mucho para conocer un poco más y ahondar en la música española y en el flamenco. Y la verdad que ha sido un video bastante especial para mí, por lo que les comenté. Porque ha sido muy visto, he tenido muchos comentarios positivos, le ha gustado mucha gente y he recibido la mayor cantidad de solicitudes de reacción de un artista en particular. Siempre yo suelo colocar los nombres o decir los nombres de los usuarios que me piden las reacciones. Pero como son tantos los estoy dejando ahora acá en pantalla porque son muchos. Así que agradezco a cada uno de ellos. Y voy a reaccionar a la canción El Perdón, que es un videoclip oficial, no es en vivo. Como yo hubiera querido, pero de todas formas va a servir para seguir ahondando en lo que es el estilo de esta gran cantante Diana Navarro. Así que vamos con El Perdón, video oficial. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste. El perdón, el perdón. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados. El perdón, el perdón. Te lo da gracias. Pero que yo no, 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 te lo da gracias. Pero que yo no, 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 no. A ver, por lo que veo acá de la primera parte de la canción, me imagino que ahora entraríamos a un coro. pero se ve desde un principio que está como en su zona de confort cantando está muy cómoda y ya se ven algunas cosas típicas de Diana Navarro según lo que vi en el primer video está usando un falsete bastante sostenido que le sale excelente con vibrato, un vibrato muy sutil que tiene Diana, muy bonito y los melismas característicos que les comentaba en el video anterior pero acá aún tranquilo, acá como que no ha pasado mucho porque me imagino que estamos más que nada explicando la historia de la canción que por lo que entiendo podría ser como una especie de despecho puede ser una especie de resentimiento o algún hombre que la hizo sufrir y cosas así por ahí puede ir la letra ¿será autobiográfica la lírica o solamente será? ¿son canciones de ella a propósito? ¿ella escribe sus canciones o tiene músicos y liricistas que componen para ella? también me gustaría saber eso pero hasta ahora muy bien, tranquila me imagino que ya con lo que sigue ahora en la canción se va a poner un poco más potente me imagino que así será por creerte que eras mi dueño manipulando todos mis sueños enredándome con caricia engatusándome con mentiras el perdón el perdón por haberte sentido sucio con el amor que mi amor te daba despreciándome con silencios la avaricia tu viva estampa el perdón El perdón te lo da Dios Pero yo no, no Te lo da Dios Pero yo no, no Tú te has burlado de mí Tú te has burlado de mí Tú te has burlado de mí Pero ha llegado tu fin Te lo da Dios Pero yo no, no, no Tú te has burlado de mí 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 ¡Suscríbete al canal! Y como les decía en el video anterior, está ocupando el aire preciso para sostener esa nota. No está desperdiciando nada, nada de aire. Es bastante dramática la letra. Ese final será como una metáfora de muerte, pero no sé si habrá algún muerto acá en esta canción. No sé si ella estará hablando desde la tumba, no creo. Pero fuerte la canción. Se nota que era un hombre abusador seguramente que estaba con esta mujer. Que no sé si puede haber sido ella misma o puede haber sido una experiencia externa. Pero la verdad que es fuerte. Es fuerte la letra. Y me gusta que el video haya sido grabado en una sola toma. Y demostrando el sentimiento de la canción también en su rostro, en sus gestos. Y me encantaría ver esto en vivo. A ver qué tal. Yo siempre prefiero ver las cosas, reaccionar a video en vivo. Pero como me pidieron tanto este videoclip oficial, por eso lo quise hacer así. Pero en vivo, yo creo, ya conociendo la voz de Diana, debe ser mucho mejor en vivo. Debe ser mucho mejor el sentimiento porque crea otra atmósfera cuando el cantante está en un escenario. Dio está en vivo ahí sacando todo de sí y mostrar al mundo el talento y la pasión, el sentimiento de esto que es el canto. Me encantó esta canción, El Perdón. Muy buen trabajo vocal en cuanto a dinamismo vocal. Valga la redundancia. Tiene mucha dinámica la voz de Diana. Puede pasar de tonos bajos a falsete sin ningún problema. Y la verdad que me gusta mucho su estilo. Seguiremos acá, obviamente, reaccionando a esta gran cantante española. Así que muchas gracias a todos los amigos que me recomendaron esta canción. Espero que el próximo video de Diana Navarro sea un tema en vivo. Porque, como les dije antes, son los que yo prefiero porque uno puede dar un juicio más fehaciente de lo que es la calidad vocal de un artista. O instrumental, en el caso de que toque algún instrumento. Pero no cae duda de que el talento de Diana está a la vista. O sea, es una tremenda cantautora. ¿Será cantautora? Dije que cantautora, pero no sé si será cantautora. Espero que sí, que también lo sea. Así que gracias amigos por el apoyo. Y nos vemos en un siguiente video acá en el canal. Que estén bien. Adiós.